Hoy, Día del Trabajador, deberíamos estar conmemorando el hecho de que logramos que los trabajadores tuvieran una jornada de 8 horas. Sin embargo, en Venezuela, hoy lo que estamos es protestando, porque un sistema esclavista sería mucho más rentable que trabajar en Venezuela el día de hoy. Porque un esclavo por lo menos recibiría alimento y techo, pero hoy alguien que trabaja 8, 20 horas al día ni siquiera tiene el derecho a poder comer una semana completa porque no rinde el salario. Eso es lo que estamos protestando el día de hoy. El objetivo es la reivindicación real del valor del trabajo. Y este se llama un gobierno obrerista. Y este dice que es el presidente obrero. ¡Traidor! ¡Eres un traidor a tu clase! ¡Eres un traidor al pueblo venezolano! Los que somos de izquierda, te aborrecemos, Nicolás Maduro, porque eres un miserable traidor a tu clase social. Tú dices que manejaste un metrobús, pero la verdad es que nunca hiciste nada por tu país ni cuando te tocó trabajar. Reclamamos hoy realmente la necesidad de que haya una conciencia de clase desde un gobierno que sea distinto. Y debemos hacer todo para cambiar este gobierno. Pero no podemos hacerlo si no logramos la unidad suprema y verdadera. No podemos seguir fraccionados.